Problemas de Amor ¿Qué calor hace? ¡Qué calor! ¡Firme ya! Esperad un momento Escuchad, con este abanico el calor se soporta mucho mejor No tengo razón, mirad ¡El desierto del desierto! Si por lo menos hiciera un poquito de aire ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Es que la tierra está temblando ¡Terremoto! ¡Ay, mirad allí! ¿Qué es esa nube de polvo que se aproxima? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esa agua la has conseguido en el río! Ya queda poca agua en el río No te molestes, Enid ¡Ay! Y la poca que hay la tiras, ¿verdad? ¡Ay, qué desastre! ¡Habrá que oír lo que dice el sargento! ¿Por qué no abres los ojos y te fijas por dónde vas? Yo empiezo a estar mareado con tanto calor ¿Por qué no descansamos en esa hoja? ¡Muy bien! Ahí el sol no quema tanto ¿Podría subir con vosotros, Maya? ¡Claro que sí, amiga caracol! ¡Suba! Muchas gracias ¡Uy, no hay nada! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué ha pasado, ves? Tengo que salir un ratito porque yo no aguanto más el calor Pero, Max, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Trapecé contra la tierra con la cabeza y la tengo toda quemada ¡Buenos días, querido Max! ¡Buenos días a todos! ¡Qué calor hace! El estiércol se me deshace entre las manos No recuerdo haber pasado nunca un calor como el de este año Sí, es cierto, hace mucho calor, pero no podemos quejarnos Debe ser horrible el calor que hace arriba en la colina ¿Y si está en la colina de las cigarras? Sí, Alejandro, así es Y a veces cuando el aire sopla en esta dirección podemos escuchar sus canciones Pues a mí no me gustan nada sus canciones Pero si son muy musicales, Flip Lo siento, insisto, no me gustan ¿Escucháis? ¿Han llegado cuando hablábamos de ellos? Es terrible, nuestra provisión de agua de la colina se nos ha agotado Espero que no les importe que nos quedemos unos días aquí en su pradera Solo hasta que refresque un poco Eso será una broma, ¿no? No le hagan caso, a todos los de la pradera de la luna llena les dan la bienvenida Pero qué simpática y preciosa, vejita La pradera no es nuestra, aquí puede vivir todo el mundo y con sus canciones soportaremos el calor Venís a Gran Arbusto, pues detrás encontrarán el río y allí hace un poco de fresco ¡Oh, muchísimas gracias! ¿Y esos chios chios nos harán soportar mejor el calor? Flip, por favor, solo porque tengamos este calor no puede ser tan grosero La verdad me extraña mucho tu comportamiento ¿No han visto a mi hermano? Sí, yo creo que sí, estuvo aquí hace un momento Quedamos en vernos aquí, pero lo he perdido ¿Saben a dónde ha ido? Por allí Muchos chios chios y no saben ni encontrar a su propia familia Pero si es que son tantos, tantos Mirad, allí vienen más Chio, 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 chio Queremos en encontrarnos aquí con nuestra familia, ¿dónde están? Por allí Porque vamos a quedarnos un tiempecito por aquí Yo no soy muy curiosa, pero ¿cuántos son de familia? Bueno, nunca los he contado, pero me imagino que somos doscientos o trescientos La verdad es que yo tengo la obligación de saberlo ¡Vámonos! Chio, chio, chio Si van a venir doscientos o trescientos, yo me voy ahora mismo de aquí No has dicho que aquí podía vivir el que quisiera No quiero meterme en esto, pero me parece que la cosa va a terminar mal Nada de eso, Kurt Vamos a disfrutar con sus maravillosas canciones ¿No es así, Maya? Ah, sí ¡Gracias! 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 Está bien, hijos. Aquí tenéis. ¡Gracias! 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 Vamos a ver quién me ayuda ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esta noche no voy a pegar ojo Pues acostúmbrate porque mientras ellos estén aquí nadie va a poder dormir ¿Y no crees tú que ellos podrían cantar y bailar y hacer su dichoso chío chío durante el día? Sí, tendremos que hacer algo Primero ese terrible calor y ahora sin pegar un ojo no lo voy a poder soportar ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Hablaremos con ellos, si no dejan de cantar se irán inmediatamente de la pradera Pero no puedes decirles que se vayan de la pradera, no puedes hacerlo Pues que los dejen en paz con su chío chío chacho No creo que estén de acuerdo porque ese chío chío es parte de la vida de las cigarras Sí, yo también creo que no nos harán caso ¿Y si les pidiéramos que cantaran más bajo y que no bailaran toda la noche, sino solo de vez en cuando? Creo que por lo menos podemos intentarlo Si vosotros no sois capaces de decírselo, lo haré yo, ya lo veréis No estoy dispuesto a soportar más tiempo esta situación Es un poco duro, pero esta vez Flip tiene razón Solo espero que lo diga con un poco de diplomacia, Alejandro Pero tecla de dónde viene tan temprano Intenté enseñarles música a esas cigarras analfabetas Porque su chío chío no hay quien lo soporte Me voy ¿No te parece que Flip está tardando demasiado? Espero que no le haya ocurrido nada Estoy nerviosa y preocupada por él Vamos a ver si le encontramos Pero, ¿cómo esperas que yo llegue a esa isla? Puedes llegar a nado Fíjate cómo salta sobre las piedras Está bien, dime cómo resulta todo Esos vinos que contestaron a tu propuesta ¿Y ahora qué le pasa? No sé, nunca le había visto a eso Le habrán torturado, le habrán hecho jurar que no hablaría ¿Les crees capaces? No puedo estar seguro, pero es muy posible No, 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 eso no puede ser Y antes de empezar a hacer nada Tenemos que enterarnos de la verdad Rápido, vamos a seguirle Flip, ¿qué ha pasado? ¿Qué queréis de mí? Por favor, no me hagáis preguntas Tienes que contarnos qué es lo que te pasó en la isla Mira sus ojos, están muy rojos Pero que muy rojos Y tu frente está ardiendo Y tu pulso muy acelerado Flip, dinos qué te ha pasado Estoy enamorado Enamorando y voy a casarme con ella ¿Casarte? ¿Con quién quieres casarte? ¿Pero qué han hecho contigo, Flip? ¿Quieres explicárnoslo con más claridad? Como sabéis, fui a hablar con ellas Para arreglar las cosas de una vez Yo había oído hablar del amor a primera vista Del flechazo Pero cuando la vi a ella haciendo chío, chío, chío No lo comprendí Y pensé que ya era hora de sentar la cabeza De casarme, de tener una familia ¡Oh, querida, querida mía! Nunca había escuchado una canción tan bella Cuando oí tu armoniosa voz Mi corazón subió hasta el cielo He dado alas a mi corazón Y le he enseñado a volar ¿Qué? Ser el Santa Monta es más feliz del mundo Si aceptas casarte conmigo, vida mía Querida, adorable ángel Cásate conmigo y conozcamos la felicidad ¡Canta! Para que yo sepa lo que es la armonía Desde que Flip se enamoró Ya no se ha vuelto a hablar de que las cigarras tienen que marcharse ¿Pero quién ha visto a alguien enamorado que conserve la inteligencia? No, 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 no Pero qué tonto soy Me he enamorado como un loco de la cigarra más bella del mundo Y ni siquiera sé su nombre Si lo supiera podría escribirle una carta O mejor aún, grabarlo en mi corazón Yo no comprendo esto Ayer la llamó querida una y otra vez Pero imagino que ese no será su nombre Es una forma de llamarla Voy a demostrarle que soy un buen amigo suyo Y voy a actuar como apostillo un tambú Tú tampoco estás bien de la cabeza Los ratones somos muy buenos para los asuntos delicados ¡Songra de amor! Cuidado, este es un sitio profundo y peligroso Ha llegado muy a tiempo, amiga mía ¿Y cómo piensas seguir? Sería tan amable de llevarme un poco más ¿Llevarte a dónde? Ah, no ir muy lejos Solo a esa pequeña isla donde están las cigarras Es que no puedes ir solo Sí, lo ha hecho Y sobre todo a la vuelta saltaba como nunca Yo no soy un saltamontes así que difícilmente puedo saltar Pero en cambio entiendo mucho de las cosas del amor ¿Y de qué no entiendes? Yo no sé por qué, pero se atrecia me carecía Gracias por el salvamiento y por su ayuda Hola, hola, querida Hola, señora Amor ¿Has tenido éxito? Uy, ahí están Maya, Flip y el ratón ¿Qué estarán haciendo? Alejandro, tienes que controlarte Creo que con este calor ha perdido la cabeza, ¿verdad? Si es que la tiene El calor nada tiene que ver con esto, Willy ¿No? Uy, santas ovejas Ahora resulta que tenemos dos enamorados Pero como dice el refrán Ve por lana y saldrás tasquilado No, no, nada, nada No reacciona Uy, no Me parece que su estado es muy grave Se me ocurre algo ¿Qué ocurre? Ah, William Estás peor de lo que creía Flip, tengo que decirte algo Me parece muy natural que te hayas enamorado de querida Es que has visto a ese ángel que tiene una voz de oro No, lo siento Pero yo solo he visto su preciosa silueta sentada sobre una hoja Pero su silueta era tan hermosa que bastó para marearme Creo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el Louvre No es ni la mitad de bonito Por primera vez en mi vida me veo fascinado profundamente Por alguien del sexo opuesto Espero que no se te habrá ocurrido cortejarla ¿Cómo puedes pensar eso? Yo percinezco a una importante familia de ratones Y sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo hacer Tú la has visto primero y te corresponde el derecho de preguntarle Si quiere casarse contigo, querido Flip Después de eso intervendré yo En otras palabras, que tú piensas y esperas que ella no me acepte Pero, ¿qué cosas dices? Quiero haber sido muy serio mi forma de comportarme contigo ¿No es así? Según parece vamos a enfrentarnos a un hermoso lío Cállate Ahora que recuerdo tú querías hablar con ella en mi nombre Quiero que seas tú el primero en pedir su mano Así nunca podrás decir que provengo de una familia menos importante que la tuya ¿Te enteras? No, por favor Flip, yo ni tan siquiera he podido ver su hermosa cara Solo admiré su silueta Aún así pide su mano Tú tienes que ser el primero en cortejarla Tienes que ser todo Ay, empiezan a aburrirme Flip, Alejandro, esperad un momento ¿Qué pasa? Estáis discutiendo por una cosa muy tonta Es que no lo entendéis Estáis aquí discutiendo quién va a ser el primero en cortejarla Y no os habéis parado a pensar Que a lo mejor a ella no le interesa a ninguna de los dos Lo debemos considerar Es una buena idea, Maya, ¿sabes? Para empezar tenéis que preguntarle a cuál de vosotros quiere ver primero Es cierto Pues iré ahora mismo a preguntárselo Eso te gustaría, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te conozco muy bien Se acabó la discusión Iré yo y se lo preguntaré Espero encontrarla, pues ninguno de los dos sabéis decirme cómo es exactamente Desde luego sois unos enamorados muy ridículos Ni siquiera sabéis a quién queréis Pero como dice el antiguo refrán, el amor es ciego En esa tienes razón, güey Y es el que puedo hacer por vosotros Hasta luego, par de enamorados Voy a ver el asunto ese de querida Espera, Willy, yo también voy Vamos, Willy, creo que es mejor ir por aquí De acuerdo Por favor, quisiera decirle ¿Qué ocurre? Perdone, usted no puede ser la que busco Qué típica Qué raros son los dos Qué susto me he llegado Perdone, por favor ¿Qué pasa? Uy, no, imposible Pero, ¿dónde puede estar? Oh, perdónenme Vaya, ya no sé dónde buscar ¿La has encontrado? No, era una pareja de novios ¿Y eso qué? Podría ser ella, la verdad es que no tiene por qué no tener novio Eso sería terrible para los dos Esa tiene que ser su voz Por favor, perdónenos ¿Sí? ¿Podemos preguntarle algo? Claro que sí, ¿por qué no? Os contestaré si puedo Pues... ¿Está libre o tiene novio, por casualidad? Ay, ya estoy libre ¿Por qué? Entonces no está comprometida, ¿verdad? Se trata de dos amigos nuestros que quieren tener el honor de pedir su mano ¿Cómo decía? Se llaman Flip y Alejandro y la quieren tanto que no hacen más que pelearse ¡Es horrible! Oh, pues lo siento mucho Pero si yo acepto a uno de ellos El otro se quedará muy triste De todas formas, creo que esto se arreglará muy pronto Porque mañana nos marchamos de aquí ¿Qué? Ya llevamos demasiado tiempo Y no queremos seguir molestando a los insectos de la pradera Las cigarras, también sabemos lo que está bien y lo que está mal Buscaremos otros sitios Aunque en ninguna parte estaremos tan a gusto como en esta deliciosa isla Por favor, decida a vuestros amigos que me siento muy halagada Pero que de momento no quiero comprometerme con nadie Está bien, la comprendo ¿Qué crees? ¿Supones que Alejandra y Flip aceptarán su destino? ¿A mí qué me importan, Flip y Alejandro? ¿También te has enamorado? Me gustaría quedarme a su lado para siempre Jamás había sentido algo tan profundo en mi corazón como ahora Vaya, qué bien, ahora tengo tres corazones destrozados Me pregunto cómo va a terminar esto Bien, ya sé en mí Sí, querida, salgo con ellos ¿Eh? Si pudiera verla una vez más Si pudiera escuchar una vez más su voz, Ángel y Cali Pero, ¿qué os pasa a los dos? Ella no es nada guapa Su cara es gorda y pulgar Se le puede llamar todo menos belleza No digas mentiras, es una preciosidad Lo digo yo ¡Eh, tírate, Willy! La canción de una opereta tiene razón El amor es un regalo del cielo Siempre guardaré su recuerdo en lo más profundo de mi corazón Sí, yo también Bueno, estoy segura de que pronto llegará otra belleza que os entusiasmará Y a ti te digo lo mismo, Willy Porque la verdad es que tú también estás enamorado No, 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 nada de eso, eso no es verdad Vamos, admítelo No, no, tan solo ha sido un sentimiento pasajero Además, a mí me gusta más el néctar de las rosas que estar enamorado Este es mejor que una cigarra Tienes suerte de que no te haya aceptado Si no, tendrías que compartir el polen con ella Uy, eso sería horrible Prefiero comérmelo todo yo solito En la próxima historia, Maya se lleva un susto terrible Porque pasan muchas, muchas cosas, amiguitos Hay hasta un incendio ¿Y sabéis en dónde? En casa de Alejandro Sí, en casa de Alejandro Todos intentan ayudarle y quieren apagar ese incendio Pero lo conseguirán Ya lo veréis, amiguitos Ya lo veréis